Capítulo 2 de 5 Pienso, luego siento, luego manifiesto lo creado y luego existo Los principales bloqueos a la creatividad son Procrastinación, falta de motivación, ideas de no puedo, sentimientos de baja autovalía Cada vez que experimentamos los anteriores y muchos más Por mucho que sea nuestro talento creativo Hemos sido educados por el mundo para depender de factores externos Y de nuestros sentimientos para poder hacer nuestra voluntad Cuando en realidad es al revés, nuestra voluntad puede determinar qué hacer Aún y cuando los sentimientos y emociones negativas nos estén atacando desde afuera Nos estén estimulando desde afuera Si bien es cierto que muchos artistas dependen de sus sentimientos en particular Para sus creaciones, también es cierto que en general Todos los seres humanos podrían enfocar sus esfuerzos creativos de una mejor manera Para si supieran cómo estar en serenidad, en paz mental y en mejor concentración En cuanto a la creación nos vamos a enfocar para este taller en la triada Mente, emociones y acciones Esto ya sea ligado al cuerpo físico Para trabajar cualquier situación que nos impida trabajar nuestro momento creativo Y sin más preámbulos te voy a compartir una técnica con la cual puedes hacer que la energía fluya Eliminando cualquier emoción o bloqueo energético que te impida avanzar en tus procesos creativos En esta técnica confluyen conocimientos de la ciencia psicánica, la acupuntura y la programación neurolingüística Que te darán la capacidad de eliminar los límites de tus procesos creativos Son cinco pasos en los que interviene un proceso de tapping o golpeteo de diferentes puntos Conocidos como meridianos energéticos Junto con un proceso de estimulación de tus dos hemisferios del cerebro Del lado izquierdo y del lado derecho Te muestro tan solo la parte mecánica, en la parte física Solo te voy a mostrar rápidamente lo que son los puntos que vamos a golpetear Siete veces en aproximadamente cada punto Clavícula, bajo el brazo, uña del dedo pulgar, uña del dedo índice, uña del dedo medio Nos brincamos el anular, nos vamos al meñique y cerramos aquí Lo llamo golpe de karate Y luego esta parte donde vamos a golpetear entre el meñique y el anular Cerrando los ojos, abriendo, viendo abajo a la derecha, a la izquierda Giramos bien redondos, giramos al revés Luego tarareamos una canción 1, 2, 3, 4, 5 Esta es la parte física Esta es una estimulación a través de los movimientos oculares Y a través de tararear y cantar Esta es la parte física En el siguiente capítulo te vamos a mostrar Asumiendo que cada emoción es una disrupción en tu sistema energético Vamos a trabajar específicamente para poder eliminar cualquier emoción negativa Capítulo 3 y 4 y 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!